Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo la nueva agenda semanal Ya salió gente, la vamos a ver en pantalla, aquí la estamos viendo en pantalla crack Dice que hay de nuevo Free Fire, Free Fire Mats Bueno, para el día miércoles llega descuento de tabla Una tabla la verdad que pues, no sé, muy normalita, no que digas, ay que épica Pero bueno, es una tabla que va a estar llegando en la tienda con un diferente por ciento de descuento Bueno gente, también para el día jueves ya llega esta pared Llega una recarga con esta pared que la verdad está muy buena Y también foto de perfil y una banner La foto de perfil va a terminar costando un diamante Y pues el banner unos 300 diamantes Y pues la pared lo más seguro es que cueste 500 diamantes Evento de recarga para el día jueves Para el día viernes gente, para el día viernes Llega feria de descuentos Este evento que la verdad está muy bueno Porque vamos a poder conseguir varios otietos con un diferente por ciento de descuento Bueno, los premios mayores son estos paquetes de skins Llegan cuatro paquetes de skins muy muy buenardos Ya sea el de paquetes, los del rey versus, están buenísimos Y los otros que estamos viendo en la parte de atrás también están muy buenos Llega para el día viernes este evento de feria de descuentos Para el día sábado gente, llega descuento en arma royal Llega una nueva arma royal al juego La verdad que está muy buena la parrafal Y les digo, está interesante ya sea por su diseño y por sus atributos Llega para el día sábado nueva arma royal Bueno gente, para el día lunes llega recarga de autos Recarga de autos, así se llama Nomás llega un auto y llega un paracaídas Ese auto ya llegó anteriormente y otra vez lo van a poner en evento de recarga Lo que hicimos Si no estoy mal es que, si no estoy mal llegó anteriormente con evento de recarga también este auto Pero bueno, bueno, llega para el día lunes también recarga de autos con el auto Y pues con el paracaídas El auto va a costar unos 300 diamantes El paracaídas ya sea un diamante de recarga Bueno gente, para el día martes Llega enriquece tu colección Bien, les dije que este evento iba a estar de regreso Ya les dije, les dije, se los dije que para este mes Y bueno, está regresando el evento de enriquece tu colección Pues es donde vas a poder conseguir variados emotes Pues en este evento Si no sabes cómo funciona, más adelante te estaré subiendo un video Llega para el día martes con estos diferentes premios Bueno, diferentes emotes Llegan variados emotes Muy, muy buenardos El emote del perrito El emote de esto de los piratas Y bueno, variados emotes que la verdad están muy, muy interesantes Bueno gente, dime tú que te parece la agenda semanal Sinceramente a mí me agradó Llegan dos eventos por fin Ya tenían rato que no sacaban dos eventos en una agenda semanal Y por fin sacaron dos eventos El de feria de descuentos Y enriquece tu colección Bueno gente, dime tú en los comentarios Que te parece la agenda semanal Nos vemos para un siguiente video Gracias Bye, bye